Música 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 Me juraste, amor eterno me juraste Me juraste, amor eterno me juraste Prometiste que te vengo a la vida Porque te alejas, porque te vas Prometiste que te vengo a la vida Porque te alejas, porque te vas Con la felicidad de mis amores Porque no sé si mis querés Señoras y señores, entonces a partir de estos instantes Iniciamos esta caravana de reencontro con la historia Y la integración regional Tenemos la presencia también de un número muy significativo De la colonia alampeña que les queremos saludar De igual manera cada uno de ustedes Queremos que se cumpla una manifestación De integrar y de conocer los diferentes lugares de nuestro departamento Muchas gracias por la presencia de ustedes Vamos a iniciar la caravana Partiendo desde la avenida La Plaza de Armas Y un tagna a la avenida La Torre La zona de Llanamayo Para luego tomar la ruta de la trabante carretera De la ciudad de Llanamayo Y tomar luego el destino directamente a la ciudad de Llanpa Aproximadamente en Llanpa cumpliremos Los otros dos horas de actividades culturales y turísticas Cada uno de los grupos tomará sus alimentos Y luego de concluir las ceremonias Las delegaciones tienen la plena libertad De regresar a la hora que mejor tengan por conveniente ¿No es cierto? Entonces tenemos el concurso también de la Policía Nacional Que nos van a acompañar Tenemos de igual manera a Isabel Que nos acompaña con un equipo de médicos Para cualquier situación que se pueda presentar La prensa de igual manera Entonces feliz viaje Y hasta vernos en Llanpa Los gigantes vamos a presentar también Al director de la actuación regional de Industria y Turismo Sí, el señor Manuel Guillén de Sandino En unas palabras para Cosmos Televisión Primero, saludar a todos los ciudadanos de la ciudad de Azul Que están conmigo en esta caravana Y tendremos la oportunidad de conocer La ruta nueva Que nos confía por Guataquita, Vallazo Y la carretera de Cabanillas a Llanpa Es una carretera nueva Que debemos conocer Segundo, quiero agradecer infinitamente A la Policía Nacional del Perú A Cosmos Televisión A la Universidad Andina Y a todos los participantes de esta caravana Y esperamos disfrutar Y conocer esa fuella hermosa que es Llanpa Muchas gracias Serviciados y Alancanos Y finalmente queremos hacerles una recomendación Quiero utilizar una velocidad De más de 80 kilómetros por hora Es una caravana Para que podamos viajar a una velocidad Solamente controlable y regular No más de 80 kilómetros Quienes conformado la caravana Necesariamente no podemos Por qué adelantar Y antes ponernos Al resto de vehículos Atengamos entonces Las distancias respectivas Y el orden correspondiente Vamos entonces a proceder Ya con nuestra partida Rumbo a la ciudad Rosada de Llanca La ciudad de El doctor Enrique Torres Belón Y del gran artista Ticto Lumarea Suerte para todos Vivoые Y del gran artista ¡Vivaðal! 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 Vivaðal! Vivaðal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suspirá, suspirá mi corazón, no sé por qué cosa Suspirá, suspirá mi corazón, no sé por qué cosa Seguramente está mi chola y aquí otro dueño Seguramente está mi chola y aquí otro dueño ¡Muchas gracias! 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 encamin、、 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Apóstol Santiago parte de esta gran caravana de visita a la ciudad de Lampa vamos a tratar de aproximarnos es una labor que queremos desarrollar en el patronato de Lampa si continuamos recorriendo al templo ahí estamos apreciando las pinturas en la escuela cusqueña al parecer vamos al señor Oscar Frisancho que es el anfitrión pueda explicarnos que ustedes tienen al frente nada tiene que envidiar al púlpito de San Blas famosísimo en la ciudad del Cusco es un púlpito trabajado en cedro andino y es de una sola pieza pueden admirarlo, lo tienen al frente bien continuamos aquí en el templo Santiago en esta visita a la ciudad de Lampa el púlpito que acaba de explicarnos nos dice que en comparación con la que existe en San Blas en el Cusco es único y está elaborado en una sola pieza una obra de arte por supuesto a continuación vamos a observar ahí la Virgen Inmaculada Concepción pero como sabemos su festividad es el 8 de diciembre pero el día de hoy no está la cubierta o una cortina estamos en Viernes Santo por supuesto y los amigos del templo también están haciendo preparativos para el parecer el reemplazo de vestuario a la Virgen sigamos en el recorrido aquí en el templo Santiago otra vez en la toma el público como ustedes podrán apreciar vamos a hacer una selección al parecer porque es imposible ingresar la cantidad de personas que han asistido a la caravana a sobre todo ahí en Monfolio donde están los restos de Enrique Torres así así es y en la el señor Oscar Frisancho nos puede compartir alguna explicación respecto a este espacio donde están ubicados es un poco con el temor de estar interrumpiendo la el armado del de la procesión del santo sepulcro pidiendo las disculpas del caso esta es la sacristía esa la que está a vuestras espaldas la pila bautismal aquí normalmente hay una es el Cristo de Cuero que es único en el mundo junto con otro que está en Pamplona en España debo decirles que en Lampa o Lampa ha sido originario de muchas familias que ustedes como puneños deben conocer como apellidos voy a mencionar algunos son originarios de Lampa las familias Macedo Pastor Arnillas Torres Belón Frisancho etc etc señalo ese grupo de familias porque de ellas emerge la figura del ingeniero Enrique Torres Belón que ustedes los puneños conocen muy bien porque la gran labor que desempeñó en Puno el ingeniero Torres Belón fue ingeniero de minas y empieza su trabajo como ingeniero de minas en Cochazaigüas en el Apurima ahí realiza una gran labor que luego es trasladada en su talento al campo político fue dos veces presidente del senado peruano en época de Prado pero la gran virtud de don Enrique Torres Belón fue amar a su pueblo por las características tan especiales de Lampa tan antiguas tan notorias en arquitectura en historia en naturaleza etc etc y esa inquietud y ese cariño que tenía el ingeniero Torres Belón quedó plasmado en la creación de una institución que se llamó la Junta de Rehabilitación de Monumentos Históricos de Lampa que se creó en el año de 1960 con esa institución la Junta de Rehabilitación de Monumentos Históricos de Lampa reitero en ese año se restauran los techos y los pisos de esta iglesia y se restaura se restaura el ambiente que a continuación vamos a conocer dotándolo de las características que hoy tiene se restauró ese ambiente de la forma que ustedes lo van a visitar perdón cuidado con tropezar en este tránsito había quedado en este yermo de la antigua en este tránsito tránsito tenemos Cosmos Radio y Televisión en la ciudad de Lampa y estamos precisamente al pie de la réplica de la piedad de Miguel Ángel y el señor Oscar Frisancho va también a explicarnos vamos a compartirle el micrófono señor Oscar a su disposición muchas gracias a ver por favor si me toma un poquitín de atención en Lampa o nadie se inventan circunstancias ocurre y decía que en Lampa nadie inventa nada todo está en función de la historia este ambiente que tengo que está a mis espaldas es un domo que existía junto con la iglesia pero era encillar en el año de 1960 del que ya hablamos esta este habitáculo que estaba destinado a enterrar a obispos a curas y a las gentes notables de este pueblo estaba hecho encillar pero exactamente como la figura que ustedes tienen acá exactamente con esas columnas etc pero hecho que estaba encillar y habiendo pasado casi 400 años de su construcción estaba que se venía abajo entonces la Junta de Rehabilitación de Monumentos Históricos creada por don Enrique Torres Belón ¿no es cierto? para restaurar los techos y los pisos de esta iglesia deciden restaurar este ambiente deciden restaurarlo y se hace dentro de las características que ustedes están apreciando ahora como don Enrique Torres Belón se había desempeñado como en dos oportunidades en la presidencia del Senado peruano tuvo una serie de vinculaciones en el mundo una de ellas la del Papa Juan XXIII a quien le pide esta es concedida a través de una resolución de la archipretura romana que encarga el trabajo a un equipo de arquitectos italianos encabezados por el arquitecto Piero Mercatelli que da lugar a la obra que no es esta es la que vamos a conocer a continuación en el ambiente del municipio pero ¿qué pasó? terminada que estuvo aquella que luego vamos a ver la embarcan a Lima por barco año de 1960 y llegada que estuvo a Lima los arquitectos que reestructuraban esta capilla advirtieron el detalle que el peso de aquella no iba a poder ser portada por este domo y deciden replicar con la obra que llega del Vaticano esta que es en aluminio y que no tiene peso pero comprometieron destruir la imagen que fue trabajada en el Vaticano porque una obra de alcance universal como esta no se puede ir replicando así por así pero una vez que estuvo terminada ella don Enrique apeló otra vez don Enrique Torres Belón apeló otra vez a su vinculación a su amistad a la sensibilidad del Papa Juan XXIII y le pidió que las dos llegaran a Lampa por eso tenemos esta en aluminio y la que está en el municipio que luego vamos a conocer que es en yeso cristalino el mármol que rodea el revestimiento de la capilla es italiano el más fino del mundo es el mármol de Carrara los cuerpos que están cuando se acercan a las ventanas que tiene el habitáculo pertenecen a 1500 españoles y o sus descendientes al fondo hay una cruz negra debajo de la cual por decisión de su pueblo descansan los restos del ingeniero Enrique Torres Belón esa es la historia de esta capilla que yo cumplo con hacer de su conocimiento si tienen alguna pregunta estoy a vuestras órdenes en la parte interna hay una cruz negra ¿por qué de color negro? ¿por qué? por una cuestión estética básicamente las paredes de la capilla son negras quisimos o quisieron porque yo debo decir que esto fue una labor de mi papá y de otras gentes de otra generación quisieron ponerla de color negro para que haga juego con las paredes de la capilla con todo gusto Mira Chitos y Lleres son italianos finos ¿cómo es que han sido trasladados desde el barco hasta acá? ¿en qué? Junto con la imagen de la piedad su pregunta me permite decirle que la imagen de la piedad que llegó a la casa del ingeniero Torres Belón en Lima fue trasladada acá en un camión especial y junto con la imagen los bloques de mármol italiano que usted me está preguntando en el mismo camión ¿ya? Digo amigos de Cosmos Televisión amigo Martín si podemos buscar allí la profesora Cesaria Luna está planteando una pregunta vamos a tratar de ubicarnos por ahí por favor al parecer acá la profesora Cesaria tenía una pregunta señor Oscar en primer lugar con mucho respeto y con mucha admiración expreso mi saludo y mi reconocimiento porque usted como lampeño como con ese corazón en la mano y con esa mente límpida para servir a su pueblo está usted como sentinela en este momento con nosotros que nos van a gloriar visitar Lampa quisiera preguntar a su autoridad ¿cómo es que surgió? ¿cómo es que se anidó en el alma de nuestro ingeniero Torres Belón para querer con tanta identidad a su querida Lampa? y que quisiera también saber con relación a su señora madre porque yo tengo conocimiento de una leyenda que de repente estoy equivocada de que nuestro gran hombre Torres Belón había vivido un milagro había sentido o ha tenido un milagro y que había sido ese milagro en él había hecho que las palabras de su señora madre llegara hasta lo profundo de que debía de querer a Puno y debía de querer a su querida Lampa si algo nos puede referir de ese pasaje que nos cuentan también todo gusto señora si es cierto es 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 digno de una admiración profunda y de un ejemplo fundamental para todos los puniños y en general para los peruanos las actitudes y los sentimientos que don Enrique Torres Belón tuvo para con su pueblo esos están puestos de manifiesto en los monumentos y particularmente en este monumento que estamos conociendo esa es una una cualidad del ingeniero Torres Belón muy notable muy muy notable y quiero decirle respecto de sus apreciaciones de hechos milagrosos atribuidos a la virgen inmaculada concepción de la que don Enrique Torres Belón era muy pero muy devoto se materializaron en la cura de enfermedades no voy a mencionar los nombres de personas muy conocidas en este pueblo de la vocación de servicio que había por parte del ingeniero Torres Belón a los diferentes distritos de la provincia donde también la virgen nuestra madre inmaculada concepción prodigó una serie de actos llamados milagrosos que son a los que usted está haciendo referencia y por último le agradezco los conceptos y lo que yo debo decir el ejemplo del ingeniero Torres Belón es un ejemplo para Lampa es un ejemplo para Puno es un ejemplo para el Perú quiero decirle que alguna vez que estuve conversando con José María Salcedo el periodista de radioprogramas del Perú me hacía la observación que creo que es pertinente mencionarla la biografía de don Enrique Torres Belón todavía no está escrita decía él y no está y yo le doy razón porque decir que no está escrita es decir de que no está lo suficientemente difundida la labor de un hombre que se caracterizó por amar a su pueblo muchas gracias señor bien amigos Cosmos de Radio y Televisión el señor Oscar Frisancho hay unas preguntas todavía por acá si podemos compartir muy interesante luego vamos a tratar de una pregunta sobre el refrán con todo gusto claro el monumento es tan importante que convoca a la reflexión y a la sensibilidad de cada quien que visita este monumento y las referencias a las que usted hace una de ellas como yo fui tú eres como fui yo tú estarás diciéndonos en esa frase que de polvo somos y en polvo nos convertiremos ¿no es cierto? son pasajes de la Biblia que se establecieron aquí convocando a la reflexión de cada uno de los fieles que visita este monumento yo amigo a ver si tenemos la suerte de ir a la parte anterior nosotros dicen que no es imposible bien en todo caso vamos a tratar de vamos a tratar si pues vamos a tratar de dialogar acá estamos con el profesor o sea el profesor Santiago Hilari él es profesor de historia ¿no? de historia bueno ¿qué es la primera impresión al llegar aquí a Lampa profesor? para mí por primera vez vengo yo para poder observar a pesar de que muchas oportunidades he estado acá pero no hay tenido la oportunidad de ver en forma más específica todo lo que tiene Lampa como reliquia y como este sitio turístico para poder más que todo darle valor a la ciudad como a todas las riquezas que tiene acá sinceramente para mí ha sido un momento especial y una circunstancia muy este más que todo promocionado por el canal Cosmos y que me ha permitido visitar acompañado de todas las amistades y todas las personas que le dan valor a la historia de nuestro país de nuestro Puno usted como cusqueño visitando Puno si siempre yo viniendo aquí a Puno y dándole valor a todo lo que tiene Puno porque de esa manera también tengo la oportunidad de poder difundir en otras personas y otras amistades para que puedan visitar o si tengo la oportunidad de venir a Lampa decirles esto es lo que tiene Lampa y por esto es importante la ciudad Roberto muy amado el profesor Santiago muchas gracias sigue la explicación del profesor Oscar Frisancho Roberto Catacuaro un panorama muy hermoso la gente está disfrutándolo haciendo esta visita que tan amigos de Cosmos Televisión siempre es muy grato acompañar estas grandes caravanas y nos emocionamos pues hasta lo más lo más último admirar y reconocer la riqueza cultural que tiene esta provincia que ha quedado permanecida por mucho tiempo en el olvido y hoy vemos el interés pues de mucha gente ligada a nuestra cultura que ha venido acompañando esta caravana y entonces comprendemos la riqueza que tiene Lampa desde el insigne presidente de la cámara de senadores el doctor Enrique Torrevero Sí Roberto independientemente de aquel error histórico que siempre se le atribuye a Lampa pues de no haber deseado que se instalara aquí construida el ferrocarril la estación del ferrocarril cosa que lo ha aislado para siempre pero eso ha permitido guardar también en el tiempo una serie de riquezas de expresiones culturales como el que hoy en primer lugar su templo nada más estamos revisando estamos apreciando a través de Cosmos Radio y Televisión en esta gigante caravana Martín vamos a hacer una pausa en tanto nos disponemos para trasladarnos a la municipalidad porque es imposible el ingreso a la parte interior hay reglas por supuesto que hay que respetar también queríamos nosotros invadir el espacio donde está Enrique Torres Roberto tenía un contacto si acá estamos con el doctor Fernández que nos acompaña doctor Fernández que puede opinar para Cosmos Televisión respecto a esta visita que estamos efectuando aquí a la ciudad de Lampa y todo su bagaje tan interesante en primer término felicitar a ustedes Cosmos Televisión y todo el personal que trabaja por esta brillante iniciativa nos da la oportunidad a algunos de volver nuevamente y contemplar esta belleza arquitectónica que la tenemos acá yo creo que este tipo de actividades debería seguir promocionándose con un afán de integración regional nuevamente felicitaciones a cada uno de ustedes muchas gracias muy amable bien gracias Roberto vamos a ingresar a las catacumbas parece que tenemos oportunidad finalmente de ingresar a los interiores de este templo bien vamos a ver al parecer acá hay un espacio un poco estrecho pero vamos a hacer el esfuerzo de recorrer bien Cosmos Radio y Televisión en esta caravana de visita a la ciudad rosada de Lampa estamos en su templo vamos a ver todavía otras maravillas como suele manifestarse sus siete maravillas y por supuesto que la población que ha venido el día de hoy acompañando esta caravana está conociendo en detalle cada una de estas características bien acá estamos con el amigo Limachis que las cámaras están por allá pero un saludito nomás aquí cortito por favor bueno como presidente de la hermandad del santo sepulcro estamos preparando justamente para las siete palabras del día de hoy que se va a dar acá a partir de las 4 y 30 de la tarde y se hace también el desclave tenemos un Cristo de puro cuero donde se va a hacer el desclave una cosa muy espectacular acá en nuestra provincia de Lampa hermano perfecto muchísimas gracias gracias estamos vistas en esta caravana continuaremos en esta visita el amigo Limachis conforme estamos viendo bien vamos a hacer un cortecito por favor bien amigos ahora si estamos en otro espacio de a los interiores en esta oportunidad del templo Santiago de Santiago Apóstol de la ciudad de Lampa en las catatumbas aquí estamos en el interior ya podrán ustedes percibir el eco que obviamente se produce las personas están ingresando ya en parte de esta caravana hasta el señor Oscar Fizancho vamos a esperar que ingresen algunos todavía por la estrechez de la ruta para poder ingresar aquí ahí estamos viendo algunos restos también de bueno esperaremos la explicación estamos prácticamente en el interior estamos debajo del templo aquí en la ciudad y exactamente debajo el altar mayor conforme nos acaban de precisar el señor Oscar Fizancho y esta es una construcción de obviamente de tiempos creo que aprovechamos señor Oscar por favor si tienen la gentileza tal vez aquí haciendo una doble imagen de lo que significa esta esta calaverita acá que sabemos que tiene significado visitante que llegó acá a Lampa y que con el permiso correspondiente de la parroquia quiso llevarse esa calavera a Pacasmayo y se la llevó y cuenta la historia está escrita ahí de que llegada y instalada en su domicilio en Pacasmayo no la dejó tranquila la persona que la había llevado de acá y le exigió que la regresara diciéndole previamente como se llamaba y de que explicándole de que ella había nacido acá y la señora que la llevó la retornó por eso está acá esa es la historia de esa calavera queremos decirles en cuanto a este ambiente las catacumbas han sido características de los templos importantes y este lo fue este es un templo importante ya vemos de su magnitud que determina la importancia que Lampa tuvo durante la colonia Lampa fue durante toda la colonia el punto de confluencia entre el Cusco Arequipa y el Potosí ustedes tienen que saber que el primer revolucionario americano fue Tupac Amaro no es verdad ese subleva el 4 de noviembre de 1780 en Tinta el 5 de noviembre estuvo enviado un mensajero de él que era su primo para que notifique al poderío español instalado en Lampa de cual es el propósito de la revolución al emisario le cortan la cabeza Tupac Amaro ingresa a Lampa el 9 de diciembre del mismo año 1780 vence la resistencia de los españoles en un escaramuza en las afueras de Lampa ingresa a sus huestes a la ciudad y cuenta la historia que en ese momento en el que ingresan las huestes de Tupac Amaro a la ciudad se celebraba acá en la iglesia una misa dice la historia que lo decapitan al sacerdote acá en el altar mayor y reciben la información de que en esta catacumba había un número no precisado de españoles escondidos cuenta la historia de que ingresaron las tropas de Tupac Amaro y pasaron a filo de cuchillo y de espada a 40 españoles en esta catacumba hay una carta debo decirles que Tupac Amaro se queda en Lampa un mes para desde aquí irradiar al resto del departamento los propósitos de la revolución de su revolución hay una carta de su mujer de su esposa Micaela Bastidas donde le reclama la demora que está teniendo en Lampa porque esto estaba posibilitando fortalecer la plaza del Cusco que era la plaza Tomar efectivamente sabemos que no pudo tomar Tupac Amaro la plaza del Cusco y sabemos cual es el final que el tuvo decapitado jalado por caballos no es verdad una de sus extremidades su pierna izquierda vino a exhibirse en la plaza de Santa Rosa que en ese tiempo era distrito de la provincia de Lampa ustedes tienen que saber que Lampa hasta 1901 ha sido la provincia más grande del Perú en 1901 se crea la provincia de Melgar con su capital Ayaviri y para retomar el tema de Tupac Amaro su brazo de hecho vino a exhibirse en la plaza pública del distrito de Ayaviri que en ese tiempo era también distrito de Lampa esa es la historia de esta catacumba la catacumba va como pueden apreciar hasta el fondo no vamos a poder ir por el número de personas que somos y hay los otros grupos que quieren ingresar va hasta la puerta principal de la iglesia la que da a la plaza de armas al frente del municipio hay unos pasajes el de la derecha al Cusco uno de la izquierda Arequipa y el del centro el Lampa esa es la historia de esta catacumba gracias un aplauso Sancho precisamente está Martín me va tomando y recordaba dice esta calaverita de que vida fue señora señorita Luz María que de Dios goce fue llevada en el 173 hasta Pacasmayo en compañía de Lita Silva a la que reveló así llamarse haber fallecido hace tres siglos cuatro días el 5 de abril de 1673 suplicándole que ella misma la devuelva y coloque en su pueblo Lampa cumpliéndolo estrictamente y con devoción realizando viaje expreso desde Trujillo a Lampa bien dice avión tren autos el 17 de abril una calaverita que está aquí presente en las noches en las noches las horas yo te voy buscando a Zangarín a Zangarín A San Cari, a Murali, un tatalador de amores me dice A San Cari, a Murali, un tatalador de amores me dice Por eso tú eres mi chola robada, por eso yo soy tu nación seguro Por eso tú eres mi chola robada, por eso yo soy tu nación seguro A San Cari, a Murali, un tatalador de amores me dice Bien amigos de Cosmos Televisión, estamos con el amigo Eduardo Torres Frente al altar aquí de la Virgen Inmaculada Concepción Pero hay otros componentes como el Cristo por ejemplo que de Cuero Usted no puede explicarme, además hoy es un día especial, ¿cómo está amigo? Bienvenidos a Lampa, gracias por su visita Nuestro Cristo es un Cristo de Cuero, como ya se habrá enterado Este Cristo, como este Cristo tenemos solo dos en el mundo Uno en Pamplona en España y otro aquí en Lampa No se tiene registros de quién lo ha hecho este Cristo, ni cuándo fue hecho, ni por quién fue hecho Pero se presume que es hecho por españoles Por el mismo hecho que Lámbara, una ciudad muy española El otro detalle que hay otro similar en Pamplona en España Y el detalle principal que las reces son animales típicos de España Entonces esos trabajos se han especializado en España Este Cristo se supone que lo tenemos en Lampa porque Lampa era muy importante Lampa incluso tenía la disputa con Puno para ser capital de departamento Por el mismo hecho tenemos un templo tan grandioso, tan magnífico Este Cristo lo utilizamos hoy día que es un día tan especial para los católicos Y para todos los cristianos que es el Viernes Santo Lo utilizamos para escenificar el desclave El desclave de Jesucristo Este acto empieza al promediar las seis de la tarde Se escenifica con los muchachos que están ahí practicando Se escenifica el desclave Luego se hace una pequeña procesión en el interior del templo Y de ahí se le entra el Cristo a la sacristía Y para la procesión de la ciudad ya sale el Santo Sepulcro Que es también igualmente importante Porque este Santo Sepulcro que tenemos en Lampa Es regalo de la familia Barro Nuevo Y es traído, tiene más o menos 250 años de antigüedad Y es traído desde Roma Ese es nuestro Cristo de Cuero O el Cristo de Badana Puesto que en el proceso en el que se hace este trabajo Ha de llamarse Badana ¿Es flexible realmente? Es articulado el Cristo ¿Podemos hacer un intento? No, no se puede hacer ahorita el intento Pero sí Ahora sí Ahora que estamos más cerca así lo podemos comprobar Podrán ver ustedes amigos de Cosmo Radio y Televisión En esta caravana en la ciudad de Lampa Este es res hecho en base a cuero Cuero de res conforme El amigo Eduardo Torres acaba de explicarnos Y por supuesto que hoy tienen el desclave en horas de la tarde Y luego la procesión del Santo Sepulcro Por la Plaza Principal Es una actividad sumamente importante en la ciudad de Lampa Todos los viernes santos Amigo Eduardo, gracias por compartirlo Y aquí en la caravana La gente visitando Promovida por la Dirección de Turismo y Cosmo Radio y Televisión Gracias por su visita Y invitándolos a todos los amigos A nivel nacional Y internacional Que visiten No puesto que Lampa es una maravilla Es una maravilla que está oculta Gracias por su visita Y esperamos pronto Veo que usted conoce mucho ¿Y las otras siete maravillas a las que se hace referencia? ¿Cuáles son? Bueno, en Lampa tenemos en sí muchas más maravillas Pero las siete maravillas que se conocen en Lampa Es principalmente nuestro templo La réplica de la piedad La torre El puente colonial Tenemos las chulpas de Guaita Hay unas chulpas en una comunidad en Guaita La cueva de Lenzora O la cueva del toro Y las cataratas de Vila Vila Son las principales maravillas de Lampa Pero como les digo Tenemos muchísimas maravillas Que debemos estar principalmente en nuestro pueblo En Lampa Perfecto Muy amable, gracias Gracias Sigamos entonces recorriendo aquí el templo Vamos a ir a los exteriores Y nos vamos para la municipalidad En el local de la municipalidad Ahí hay otra réplica también La gente sigue recorriendo Aquí está el señor Manuel González Aprovecharemos Manuel Quiñones Manuel Quiñones Sí, excelente Es sumamente contento De haber arribado con toda la caravana A la ciudad de Lampa Y creo que toda la expectativa que teníamos Está siendo complacida en este momento Y también quisiera invitar a los que no han podido venir a esta oportunidad Háganlo por favor en cualquier momento En cualquier fin de semana En vista de que vale la pena que conozcamos Las maravillas que tenemos en nuestra región Puno Esto es solo Lampa Hay mucho más por recorrer en la región Efectivamente Creo que ya hemos hecho unas caravanas anteriores a San Luis de Alba A la carretera nueva Ahora Lampa Ojalá que Dios nos ayude Y podamos hacer una caravana Por ejemplo a Bahuaje Sonene Ver los baños termales Y ver que Puno no es una zona altiplánica También es una zona de ceja de selva Entonces creo que la próxima caravana Será este parque arqueológico A esta zona de Bahuaje Sonene Que es un parque Que realmente es envidiado por los cusqueños En vista que ellos tienen Manu Los de Puerto Maldonado tienen Tambopata Nosotros los tenemos Los puneños Tenemos el parque de Bahuaje Sonene Perfecto Hasta esa caravana entonces Definitivamente hay que seguir viendo Y creo que estamos empezando Nuestra visita a Lampa Sigamos En la coyuntura En medio de esta amena visita A la ciudad de Lampa El señor Manuel Quiñones Director regional de Comercio Exterior y Turismo De Amigos de Cosmos Radio y Televisión Queríamos hacer una nota Muy especial en este lugar especial Porque aquí estamos viendo los restos Preciamente aquí al pie Aquí abajo están los restos de El gran insigne Enrique Torres Belón El gran lampeño, puneño Dos veces presidente del congreso Ha hecho mucho Firmó la apertura de la universidad Al tiplano en su momento Y aquí están los restos De posiblemente españoles Que han sido enterrados Porque fue al lado de los templos Estaban siempre los cementerios Y es lo que podemos ver ahí nosotros Material de incluso el mármol Venido desde Italia Y lo que ustedes a través de las cámaras De Cosmos Televisión pueden ir Y lo han sido reconstruidos Los esqueletos De los españoles enterrados Aquí en el interior De este A púlpito Este monumento Estamos bajo La piedad de Miguel Ángel Ahí abajo Esta es la Una especie de catacumba Ahí en la parte superior Pero esto es Más grande todavía Y ahí podemos apreciar Nosotros la Ubicación de los esqueletos Que han sido Reconstruidos Digamos con alambre Y otros Seguramente Aditamentos Que no podemos observar Con precisión Entonces eso Lo que podemos apreciar Vamos a retirarnos Repetimos Lo más valioso Aquí están Los restos De Enrique Torres Belón Que incluso Con decisión del pueblo Por decisión del pueblo Y de la propia iglesia Pudo ubicarse En estos interiores Cosmos Radio y Televisión En esta caravana Hemos podido ser testigos De la forma Como en todo caso Yacen los restos De Enrique Torres Belón Vamos a continuar En esta visita Ahora sí Ya saliendo del templo Nosotros cuneños No conocemos Nuestra propia cultura ¿No? Y lo que está Demostrando ahora Es mucho más amplio Todavía Vamos a pasar Y sería tan ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Ya estamos en la plaza del municipio Vamos a ingresar Al municipio En este caso es provincial de Lampa y también muchísimas bellezas que tienen que ver con expresiones culturales, artísticas no sé si hace mucho tiempo venimos para acá, la gran biblioteca que tenía por ejemplo Enrique Torres Belón que dejó como legado avanzamos Martín con todo gusto el lampeñismo siempre ha estado caracterizado en todas las épocas por representantes sumamente importantes en los diversos campos de la actividad humana usted me pregunta por Víctor Humare no podía faltar un genuino pintor que ha dado prestigio a Lampa y que le da prestigio al país porque él nació acá y su pintura cada vez es más conocida como conocido es Lampa por haber sido el lugar de nacimiento del pintor Víctor Humareda cuyos cuadros escaneados ustedes están apreciando en este ambiente de la municipalidad nosotros tenemos una firme vocación de mostrar los elementos culturales que tiene Lampa y uno de ellos muy importante la figura de don Víctor Humareda conjuntamente por ejemplo con otra figura esta musical la del señor la del señor Zacarías Puntaca Farfán autor de ese famoso guayño lampeño y por consiguiente puneño el huachapuquito y el huachapuquito ha llegado a interpretarse incluso en los alumnos de París así es así es y la sinfónica de Berlín también la interpretó debo decirles ¿dónde está el señor? ¿doctor? ¿su camarógrafo? allá perfecto tengo que decirles si me permiten por favor en este ambiente este es el ambiente de la biblioteca municipal de Lampa que está alberga los libros de la que fuera biblioteca del ingeniero Enrique Torres Belón y está implementada quiero decirles de manera muy enfática por una muy buena parte de los libros y de los cuadros de quien fuera mi tío don Samuel Frisancho Pineda que el patronato de Lampa tuvo la iniciativa de hacer de que esa biblioteca no se pierda doctora Rodríguez y no hubo una iniciativa similar a la del patronato de Lampa debo decirlo con toda claridad una iniciativa que corriera por cuenta de los puneños llamados a albergar esos libros que hoy están acá incrementando la rica biblioteca del ingeniero Enrique Torres Belón y hemos convocado también a otras personalidades para incrementar esta biblioteca el ingeniero Alfredo Miro Quesada que es uno de los conformantes del diario El Comercio que usted conoce doctor es vicepresidente del patronato de Lampa y en el día de su cumpleaños número 60 en Lima hace tres años invitó a una serie de personalidades de Lima una serie de sus amistades donde el motivo principal era Lampa con sus ayarachis con la pieta etcétera y el regalo para Alfredo Miro Quesada era un libro para incrementar esta biblioteca fueron 5 mil libros que se recolectaron esta noche que también están en esta biblioteca debo decirles que en este ambiente está presidiendo este ambiente la figura del ingeniero Torres Belón en su fotografía oficial como presidente del Senado al lado izquierdo a vuestras espaldas está su esposa la señora Nelly Phillips y como acabo de decir los cuadros que están en la parte inferior de las paredes de esta habitación están los cuadros escaneados del gran pintor Víctor Humareda Gallegos pueden apreciar entre otros por ejemplo el sillón de Sócrates que lo pintó él un sillón desvencijado era un hombre tan especial Humareda que lo tienen a vuestras espaldas en la fotografía grande está la que decía hay un un cuadro de Marilyn Monroe que decía él que era su esposa pero que por la que no podía tener hijos porque era de papel un personaje tan especial como Humareda que le ha dado o que le ha contribuido con su pintura al prestigio que tiene Lampa este es este ambiente no debo olvidar que en las partes laterales de esta pared de sillar están las decoraciones del ingeniero Torres Belón está la orden del sol la llave de San Francisco y otras que pueden apreciarlas si se acercan a esa vitrina acá están los decoratorios del senado etcétera etcétera al gran desempeño que don Enrique Torres Belón tuvo representando al departamento de Puno y constituyéndose una figura nacional hasta hoy muy poco imitada muchas gracias 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 Gracias. Y amigos de Cosmos y Televisión, estamos escuchando, viendo la explicación sobre las Puyas de Raimondi. Sobre las Puyas de Raimondi, ¿alguna explicación por favor? La Puyas de Raimondi que apreciamos acá es una muestra que representa el bosque que mostramos en el circuito corvillirano y que alberga alrededor de 1.500 hectáreas de Puyas. Yo debo decirles que la Puyas es un dinosaurio vegetal, pariente de la piña, es una bromilasia, tiene un ciclo vegetativo de cerca de 100 años, florea y luego de que florea y que ha asegurado su supervivencia, se autocombustiona. Esa es la famosa Puyas de Raimondi que en idioma quechua se le conoce como tica-tica, flor de flores. La tica-tica. Bien. A ver. Yo les decía hace un momento, cuando estábamos visitando la iglesia y particularmente la capilla, que aquí en Lampa teníamos dos piedades. Y efectivamente ustedes están apreciando la segunda en esta mañana de producida, esa caravana que a nosotros los lampeños nos alienta para seguir instalando a Lampa en el firmamento del turismo nacional e internacional. Esta imagen tiene un valor enorme, esta es la que se trabaja en el Vaticano. Yo les había dicho en la capilla de que la amistad que tuvo don Enrique Torres Belón con el Papa Juan XXIII, posibilitó de que se decidiera trabajar esta imagen a través de una resolución de la archipietura romana que encarga el trabajo a un equipo de arquitectos italianos encabezados por el arquitecto Piero Mercatelli. Ese equipo de arquitectos trabaja esta imagen en el Vaticano y da como resultado esta imagen que comparando una gota de agua con otra es idéntica a la original y tiene un valor añadido enorme que ustedes deben llevárselo en el corazón y en la cabeza. Cuando la imagen del Vaticano, en el año de 1972, aún no estaba protegida por la película de cristal a prueba de balas que hoy la protege, fue asaltada o acometida por un loco que gritando ser Jesucristo y provisto de un martillo, acometió a la imagen del Vaticano golpeándole y rompiéndole la nariz a la Virgen, la mano de la Virgen y la rodilla del Cristo. Cometido ese atentado para restaurar la imagen dañada del Vaticano, el equipo de arquitectos italianos que la trabajó a ella en el Vaticano, viene a Lampa para tomarle las medidas a ella y con esas medidas darle o devolverle la originalidad perdida a la del Vaticano. Con lo cual, el valor de esta imagen es incalculable. Sin embargo, está, como la vemos, expuesta todavía en un ambiente que esperamos pronto sea más adecuado para que efectivamente se pueda apreciar una obra de alcance universal con la importancia que esta tiene. Yo quiero saludar, creo que está presente uno de los regidores de la municipalidad. En todo caso, si no está, ofrecerle el saludo nuestro, porque siempre es bueno contar con alguien del municipio en una visita tan trascendental como la vuestra. Muchas gracias. Una pregunta, encantado. Tenemos una carta o un mapa del Perú antiguo. ¿De qué año es? 45, si mal no equivoco. Ahí está. Es una joya que estamos en la obligación de preservar, porque como se ve, con tantos años de creado el mapa, necesita de un tratamiento especial. Ahí está la fecha. Creo que fue en el gobierno de Castilla. Pueden leerlo ahí. Creo que es 1845 o 1854. Aquí estamos observando la otra piedad, la réplica principal, en todo caso, y también el mapa antiguo, que se entiende que tal vez no tuvo todavía el auxilio de tomas aéreas, satelitales, como el día de hoy es bastante más fácil. Cosmos Radio y Televisión en esta caravana visita la ciudad de Lampa, junto con la Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior. Estamos con el profesor Salvador Mamani Chaiña, quien nos va a relatar. Estaba tratando de descubrir algunos datos en este mapa antiguo del Perú. Estaba un poco deteriorado aquí en el municipio, pero vamos a ver, podemos... No hay una fecha, pero por los datos, Nueva Granada, ¿qué impresión le... ¿Qué explicación le genera, profesor Salvador? Bueno, en esa época todavía no existía la República de Colombia, porque las repúblicas americanas como Ecuador, Colombia y Venezuela, son producto de la independencia del Perú, creados por el libertador Simón Bolívar. Y lo que ahora es la República de Colombia aparece todavía como Nueva Granada, que en esa época era el virreinato de Nueva Granada. De tal suerte que a mí se me hace que es todavía de la época de la colonia y no de la república. Sin embargo, aparecen también, sí, Imperio del Brasil, dice, ¿ve? Imperio del Brasil, República de Bolivia, ya aparece República de Bolivia. Aparece también República del Ecuador. Da la impresión de que fuese también en los primeros años de la independencia, posiblemente en los años 30, seguro, 1830, 1840 debe ser. Pero aquí se aprecia todavía todo el gran trapecio andino, todo el trapecio amazónico todavía pertenece al Perú, toda esa región de los bosques, de la montaña, que hemos perdido lamentablemente ya en el siglo XX, en la época del Agustín Gamarra, con Leguía, perdón, en el Onsenio y Leguía, hemos perdido toda parte del trapecio amazónico, que en estos momentos pertenece al Brasil, y que en su momento dijeron, ¿para qué sirve tanto bosque, tanta selva? Y ahora ahí está la riqueza y el futuro de la economía de todos los países, en el caso del Brasil particularmente. Lo que fue el Perú y lo que perdimos también está ahí. Y abajo en el sur aparece el departamento de Moquegua, en donde se encuentra Tarapacá, que viene a ser un distrito del departamento de Tarapacá, que en este momento ya pertenece a Chile. Tajna se encuentra por aquí, y fíjate todo lo que hemos perdido, una enorme extensión territorial al sur del Perú. La historia que no queremos a veces recordar. Sigamos aquí en esta caravana, vamos a ir a otros lugares, Cosmos Radio y Televisión, en esta transmisión. Esta réplica fue tomada de la obra original de Miguel Ángel, con permiso de la archipretura de la Basílica Vaticana, en agosto de 1960. La mandó a ejecutar el ingeniero Enrique Torres Velo. Sigamos, en todo caso, de Cosmos Televisión, estamos en el patio principal de la Municipalidad Provincial de Lampa. Vamos a ver si podemos dialogar con algunas personas, aquí una atenta señorita. Disculpe que pueda incomodarla, por favor. Su nombre, disculpe. Ilse Bedoya Gómez. Bueno, ¿qué le motiva de pronto esta visita, Lampa? Bueno, valorar más nuestro patrimonio turístico, que es lo que tenemos muchas riquezas en Puno, y realmente no las conocemos. Es por eso que no las promocionamos, y nuestro destino se ve afectado. ¿Usted le conocía? Por supuesto, yo en el tiempo de que era estudiante, en la formación vine acá, pero ahora ya hay una infraestructura adecuada, hay hospedajes, hay restaurantes, o sea, ha crecido bastante, y contamos con esta biblioteca, que realmente eso ni siquiera hay en Puno, ¿no? Entonces hay que valorar el patrimonio turístico que tenemos, y promoverlo más que todo, y llamar a las autoridades que están encargadas de lo que es turismo, para que lo promocionen, y que sea constante, no solamente por algunas fechas, ¿no? Por supuesto, muy amable, muchas gracias. Señor, disculpe su... Disculpe, acá podemos también conversar con el amigo, su nombre, por favor. Por su Carlos Salazar. Señor Carlos Salazar, ¿su apreciación en esta visita? En realidad, admirado, por la potencialidad turística que tiene Lampa, y creo que definitivamente esta clase de certámenes se deben realizar, porque muchos puneños, en el caso mío, yo soy guancaneño de nacimiento, pido a los vecinos que aúnen esfuerzos para que Puno sea un potencial turístico, porque definitivamente muchos desconocemos las maravillas que hoy día hemos podido escuchar, el interlocutor que ha hecho de guía de turismo en esta oportunidad. Perfecto, en todo caso. A seguir promoviendo. Puede ser una siguiente caravana para Guancané también. Vamos a ver acá los jóvenes qué dicen sobre la puya de Raimondi. A ver, jóvenes, si nos regalan unas palabritas. ¿Saben algo sobre la puya? ¿Qué les ha parecido esta visita? Me ha parecido excelente, pero no he visto muchos retratos y mucho que la municipalidad se está asegurando de mantenerla aún viva, y que la gente la conozca. Me parece bien. Habría que promoverla más, ¿no? Sí, por supuesto, en la ciudad de Raimondi debería promoverla mucho más. Perfecto, estamos de acuerdo con usted. Señorita, ¿usted apreciando la puya o compartiendo un momento? Es muy chévere, a nosotros nos gusta, nosotros estudiamos turismo y por eso que también estamos viniendo a conocer nuevos lugares y nos gusta bastante. Nos gustan bastante los retratos que hay ahí adentro. Perfecto, ¿sabe alguna referencia sobre la puya? Ay, no, no, eso venimos a conocer, pero no, no sé mucho. Muy bien, tiene 15 años, recién en 100 años vamos a tener una puya de verdad. Ah, claro, tal vez. ¿De qué carrera, de qué universidad? Eh, buen se ve, la andina, turismo, sí. Siempre nos han acompañado en anteriores caravanas también, felicitaciones, sigan recorriendo en esta caravana de Cosmos Radio y Televisión, en este trabajo que estamos haciendo nosotros, vamos a ver si con algunas otras personas al salir ya, estamos saliendo prácticamente ya de la municipalidad provincial. y hay algunos amigos que se están tomando una foto con Víctor Humadera, puede ser también, vamos a ver si la, aquí la señora puede regalarnos unas palabritas. Disculpe señora, ¿está muy grato de visitar esto? Ah, sí, excelente. ¿Usted, niña? También. También, felices. Bien, hay un segundo piso al parecer, si podemos recorrer, amigo Martín. El piso es de, ¿sí? ¿Mármol? Bueno, no sé si es exactamente el italiano, porque esta es una construcción más moderna en el caso del municipio, pero hay un segundo piso que al parecer tiene otros detalles más que, por supuesto, aquí los lentes de Martín González no puede perderse, que tiene que ver con las expresiones de arte, de cultura, del ayarachi, especialmente el ayarachi. Ahí están esas tomas, Martín, sí, podemos verlas, las maravillas que comprende el puente colonial, ¿no? Un mural bastante interesante, vamos a ver si es un mural en pintura o es que, ¿no? Al parecer sí, perfecto, no queríamos ver una, hoy en día las gigantografías han reemplazado realmente las verdaderas expresiones artísticas y esta vez estamos viendo que no. Es un mural, ¿no? que se ha elaborado gracias a las manos de un pintor, de un artista como tiene que ser. Bien, es lo que, bien, lo que estamos viendo a continuación son esta torre del templo, es una torre muy sui generis también y a la vez podemos ver el techo, Martín, el techo es, sabemos que me parece que desde Pucará han traído estas, no, Texas, pero que tienen una especie de revestimiento bastante especial, una especie de cera, de silicona, porque esa no se deteriora con el tiempo y ha soportado el temporal de muchísimos años desde la restauración promovida por Enrique Torre Belón y los lampeños. Esa es la característica especial porque es muy usual en nuestra región ver templos con los techos y sus tejados completamente destruidos, comidos por el tiempo, como, y es incomparable, es brilloso, como verán, las tejas de los demás techos no es igual y esto es muy especial, esa es la característica, un detalle que hay que conocer también. Esta es una mirada, este, ¿no? El templo tiene dos entradas y salidas, ¿no? Esta es la, digamos, la entrada, no sé si es la principal en su momento, que está frente al municipio y la otra que está, es una puerta lateral, que es la que, bueno, en la práctica se utiliza más en relación al otro parque. Eso es lo que podemos ver aquí respecto a los exteriores y la parte superior del templo, Apóstol Santiago. La frisancho, ¿no? Máscara, usted la persona autorizada de explicar. Muchas gracias, agradeciéndoles otra vez la, estar, que ustedes estén presentes acá, gracias a la iniciativa y al empuje de mi amigo Manuel Quiñones, director del Dirce Tour, a quien agradezco públicamente por permitir que ustedes estén aquí presentes. Esta casona es una casa que representa la forma como vivieron los antiguos lampeños en esta parte de nuestro departamento de Puno. Como esta casa, todavía hay alrededor de 24 casonas que requieren de restauración y que el Patronato de Lampa está en el propósito de conseguir quien lo haga. Ahora, particularmente esta casa tiene 350 años de antigüedad. Su primer constructor fue un español, Juan de la Vara y Pancorvo. De él pasó a un inglés de apellido Moore, un médico. Luego pasa a un doctor San Román, de origen arequipeño, y hacen 170 años a la familia Frisancho, que yo represento. La casa restaurada que está, nos está sirviendo para albergar la visita de numerosos operadores de turismo que, reitero, están muy, pero muy interesados en mostrar a Lampa, al Perú y al mundo. Para eso nos está sirviendo la casa y tenemos la aspiración de que varias de las casas, las 24 que acabo de señalar, sufran o tengan, más bien, el mismo propósito de restauración para hacer de que en esas casonas se ofrezcan los servicios de alojamiento, de restaurante, que Lampa demanda hoy, porque gracias a las carreteras, y que me permito agradecer al presidente regional, doctor Mauricio Rodríguez, se están ejecutando y a una en su primera etapa, que es la de Caracara-Lampa, próxima a culminarse, y que va a permitir la afluencia de numerosos turistas provenientes de la ciudad del Cusco. Queremos hacer de Lampa el primer golpe de vista del turista que viene del Cusco y que viene de Arequipa, porque las cualidades que ustedes están comprobando tiene Lampa, es necesario mostrarse para beneficio del departamento de Puno y del sur del Perú. No solamente es un beneficio para Lampa, ténganlo presente, lo digo con todo énfasis, porque así lo sentimos, y así comparten esta sensibilidad numerosos turistas extranjeros que vienen a Lampa. Y ahora, comparten de esa sensibilidad, y esa es mi alegría, ustedes como puneños. Les pido difundir este propósito en el que está imbuido el patronato de Lampa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Oscar Fisancho, en su casa, en la casona, me dicen un número 24 casonas también, que pueden tener la misma suerte de ser mejoradas, las restauradas, y vamos a entrar al patio, y precisamente estas características, patios, patios, ¿no?, en base a, ¿no?, piedritas traídas al parecer de islas del Titicaca, ¿no?, si no podemos complementar una breve explicación sobre los patios, porque hay diferentes tipos, este es uno de ellos. Hay diferentes figuras con las que se adornaban los patios solariegos lampeños, esta es una, tenemos varios, la casa del ingeniero Toros Belón que tenía, también en piedra diamantaní, un juego de ajedrez, la casona de la Oca, cuyas familias propietarias hoy, la familia Añasco, creo están en la oportunidad y en la posibilidad de restaurar, y en fin, una serie de casonas cuya característica fundamental es tener estos, estos patios que como el que estamos observando. Perfecto, ¿las piedras con un hoyo? Esas piedras, porque tenemos que saber que Lampa era un enclave minero muy importante, porque todas las minas de oro y plata están desperdigadas en esta parte de la cordillera occidental. De uno de los trapiches, de los seis trapiches que hay en la cordillera, de una mina abandonada, o un trapiche abandonado, hemos traído esas piedras para mostrar a los visitantes como ustedes, cuáles eran las características mineras de la provincia de Lampa. Perfecto, un detalle, y la queño por supuesto como árbol andino, que soporta cualquier temporal, y como verán puede formar parte también del decorado, del embellecimiento de una casona como esta, y siendo su patio principal, de supuesto que le da un detalle mejor. Cosmos Radio y Televisión, en esta caravana, de visita a la ciudad rosada de Lampa, con la población como ustedes están apreciando. Desde pronto interrumpir su conversación, acá los señores quieren expresar un agradecimiento por habernos permitido visitar su casa, su tierra, así unas palabritas, ¿su nombre por favor? El señor Orlando Mengoa, que está, y un güeño por supuesto, lejano de Lampa. Sí, en realidad, queridos amigos, doctor Frisancho, es un honor y una gran satisfacción estar en esta, su tierra hermosa. Estoy, la verdad, maravillado, muy emocionado y contento, en realidad, este viaje a través de Cosmos Televisión, pues ha tenido la oportunidad de visitar su linda tierra, repito, aprovecho también la oportunidad para felicitar y agradecer al doctor Jaime Ardiles, y a usted, doctor, porque nos está haciendo vislumbrar lo lindo, lo lindo que es Lampa. Desconocíamos la riqueza cultural que tiene nuestra región, y pues estamos maravillados, repito, y yo a través de este canal de televisión quiero expresar nuestro agradecimiento y la felicitación, porque así como ustedes, un grupo de blampeños, tendrían que también organizarse a nivel departamental y mostrar la riqueza que tenemos. Tenemos bastante para explotar a nivel del turismo, sino que nos falta autoridades y personas que tengan iniciativa para encaminar y orientar cómo se debe de aprovechar el turismo, no solamente a través del lago. Tenemos un gran circuito turístico que podemos muy bien encaminarlo. Y esto es importante, repito, felicitar al canal de televisión por encaminar y orientar. Yo, como persona, y creo que todos los aquí presentes, tendremos el compromiso de hacer hacer extensivo toda esta maravilla que estamos haciendo e invitar a la población. Es más, es más, comprometer creo que a todos los medios de comunicación y al Ministerio de Educación para enseñar toda la riqueza que tenemos. Hay mucha labor por realizar para que después tengamos recursos que puedan generar a nuestros pueblos y a toda nuestra región. Gracias. Un voto de aplauso de repente para... Ya, pero de las autoridades a las que se hizo referencia está... A ver, a ver, tenga usted. Agradeciendo sus cálidas palabras, señor Mengoa, quiero por favor agradecer públicamente, si son tan amables de acercarse, tengan la amabilidad, para alcanzar mi agradecimiento acompañado del de ustedes, a mi gran amigo, al gran amigo de Lampa, Manuel Quiñones, director del Dirce Tour, que ha permitido esta visita llena de entusiasmo de parte de él, comprometido con el desarrollo turístico de Lampa y que no asesinó a mí, como presidente del patrón de Lampa, comprometernos en una gestión que redoble esfuerzos. Porque Manuel, tú con tu iniciativa, con tu presencia reiterada en Lampa, estás posibilitando de que los lampeños y ahora los puneños sepan que realmente nuestra región puno es riquísima. Manuel, estás cumpliendo una tarea muy grata, muy linda, muy significativa, que yo quiero, con ustedes presentes, testimoniar a través de un fuerte aplauso para Manuel. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Y reiterar el aplauso y el agradecimiento al doctor Jaime Ardiles, cuya televisora, cuyo equipo de televisión está aquí presente, posibilitando difundir las imágenes que ustedes han tenido. Llamémosle el privilegio de constatar de manera personal y que quiero, como dice el señor Mengoa y le tomo la palabra, difundan a Neval de Puno para que los puneños quedemos enriquecidos con los elementos culturales que tiene Lampa. Muchísimas gracias. Como en esta palabra, por supuesto, muy contento de estar visitando esta ciudad de Lampa y realmente era un compromiso personal, ya que en el mes de febrero hicimos una transmisión con la Televisión Nacional desde Lampa por una hora en directo. En esa oportunidad hemos visto gran cantidad de danzas ciudadanos y realmente me siento contento de haber invitado a la ciudad de Puno y de admirar esta maravilla. Luego, debo manifestar de que, creo, de acá a unos seis meses la carretera que está construyendo el gobierno regional de Caracara Lampa y de Lampa Cabanillas ha de inaugurarse. En ese momento, esta ciudad estará incluido en el circuito turístico Machu Picchu, Lago Titicaca y en el circuito turístico del de Arequipa, Puno y Lampa estará incluido. Por lo que recomendaría a las autoridades que piensen un poco en lo que es preservar, cuidar, proteger. Para esta caravana ha sido muy valiosa la colaboración del canal de Televisión Cosmos Televisión a través de su persona doctor Jaime Ardiles, la Dirce Tour, la Universidad Andina de Juliaca, igualmente la policía que nos ha colaborado. Ojalá las personas que no han tenido la oportunidad de venir lo hagan, porque creo que van a sentirse muy felices y contentos de haber visto la historia, el origen de nuestra región. Muy agradecido, muy agradecido. Muchísimas gracias también en nombre de Cosmos Televisión, estamos en esta transmisión, vamos a continuar y vamos al siguiente puesto donde nos lleven ya para ir saliendo a la plaza y vamos a ver, si martín podemos recorrer ya las casonas finalmente para ir terminando. Hay una puerta, me parece que también es colonial, tallado, no sé si es en alto relieve, lo vamos a tocar, es un poco más rústico, así que no sé si tiene una característica es bastante rústico los antiguos no eran tanto pero no podemos salir hacia el enorme patio, cerco que hay en las afueras. que hay en las afueras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!